Y nos vamos a trozar y aquí está nuestro amigo Bruno, que es un campeón de la costelería. Bruno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal la Sevilla va de bodas? Bien, bien, pues se está presentando bien, está teniendo ahora, ahora por la tarde está habiendo más movimiento y nada, esperemos que se hagan más contrataciones. ¿Pero por eso se llama? La Bruneta. Mi nombre es Bruno y le he puesto La Bruneta. ¿Qué hacéis concretamente? Nosotros damos un servicio de costelería en la food truck, son camiones de comida y de bebida y hacemos un servicio de alquiler para todo tipo de eventos y sobre todo para bodas. La verdad es que está muy bonito y además es una idea muy original porque parece que tenía hasta azulejos dentro. Sí, sí, sí. Aquella furgoneta está imitando como una paquita antigua, un poquito más rústica y esta la tenemos como costelería. ¿Esto qué se entrega? ¿Aquí está la posición con la máquina de café y con todos los elementos? ¿Cómo se contrata eso? Todo, es lo que es el servicio de costelería completo con dos personas y la camioneta a la puerta de escena totalmente decorada. ¿Y esto es un precio asequible? ¿Lo puede pensar la gente que esto es posible? Sí, es posible. A partir de 400 euros se puede adquirir una food truck para un evento. Bueno, pues la verdad es que es un precio muy asequible y ahora tenéis también un precio especial en Sevilla de Boda. Sí, tenemos un precio especial si lo contratan en Sevilla de Boda. Pues muchas gracias Bruno. Gracias a vosotros. Hasta luego.